Soy uno de los autores del capítulo sobre la migración, inclusión y cohesión social con Sana Vachy y Diego Acosta. Este capítulo examina la complejidad de la inclusión de los migrantes hoy día, particularmente en nuestro mundo, que está más y más globalizado, y en nuestras sociedades tan diversas. Podemos creer que hay a veces una forma de tensión entre la inclusión de los migrantes y la cohesión social, pero en realidad los dos se realizan juntos. Así lo que hicimos fue examinar la evidencia y dar una perspectiva más positiva, aunque objetiva, de la inclusión de los migrantes a través de buenas prácticas. Terminamos el capítulo con algunas implicaciones políticas que pueden ayudar a diferentes actores a mejorar la inclusión de los migrantes, tal como los estados, pero también otros actores que tienen un interés en la inclusión de los migrantes y la cohesión social. He tenido la oportunidad de contribuir a diferentes capítulos del nuevo informe sobre las migraciones en el mundo. Fue implicada en la primera parte, la parte institucional, y particularmente en los capítulos 2 y 4, que son respectivamente sobre las dimensiones globales de la migración y los migrantes, y, por otro lado, sobre la investigación y el análisis de la migración. Pero el proceso de escrito fue diferente en la segunda parte, porque son capítulos temáticos, y he tenido la oportunidad de colaborar con especialistas académicos que tienen un perfil diferente, tan disciplinario que geográfico. Pero creo que eso fue centrar para ilustrar la diversidad y también la complejidad de la inclusión y la cohesión social, que es el tema del capítulo 6. ¡Suscríbete al canal!